Subtitulado por Jnkoil 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 son como mini... cangrejitos increíble. ¿Los probarías? además no sé cómo lo comen, como una snack la salsa de la muerte o sea, sí, supongo es extra picante no sé si lo probarían con Sassu no, ya no. Tiene hasta una calaverita de... claro el detalle, ¿eh? el detalle, ahí ten cuidado acá te dicen danger, así que spicy también todo esto es una sección que se ve de picantes no es lo que más nos gusta a vosotras, pero esto es curry curry para el pollo con curry pero súper picante toda esta variedad de poquitos la probaría todo ganas al de chocolate con menta Oreo crispy ¿qué es esto? Oreo con relleno con menta crema de menta, no sé qué será eso sí que nunca la vimos, ¿eh? en ningún lado medio raro y acá, bueno, de vuelta a los poquis de menta mirá, poqui de matcha es ay, me muero la típica bebida, el típico té de acá, ¿no? té verde bastante amargo, así que no me atrevería a probar el poqui de matcha esto es genial compraría tres latas de esto ay, qué rico eso para... ¿sabes cuánto salen? siempre es como... 10 dólares esta lata por eso nunca lo compramos pero... pero trae nueces, almendras miren, miren lo que es eso, por favor tiene toda la pinta mirá, mirá el cajote ¿cuándo cumplís salió? ¿el 12 de noviembre? sí entonces me alegro que tengo preparado tu regalo a ver ¡cará! ¡oh, por dios! pulpo disecado no ¿te gustó? no ¿o ya te maté la sorpresa? por favor, me mataste, me mataste la sorpresa te voy a regalar tres, entonces ¿y eso? ¿y esto? no sé, si creías que habías visto todo ¡por dios! ¿qué es esto? esto es terrible son como... no sé, me da mucha impresión pero bueno, también son... es pulpo y a esta parece que se da una piña está como... mmm... no sé como... caramelizado parece polémico el asunto aparte no me imagino metiendo la mano ahí mirando una peli ponés ahí en el sillón claro, en vez de pochoclo te comés el... te comés el pulpo disecado ahí ¡ah, eh! más y más pescados por todos lados esto es increíble ¿qué es esto, por favor? todo pescado disecado todo... mmm... es cuestión de probar, ¿no? pero bueno, no me estoy... no sé, yo no me animo, no soy muy de probar las fotos ya el olor, hay olor en esta sección ¿sí? el olor en pescado sí, es verdad así que imaginate... se tiene hasta la cola disecada todo aparte que es como la piel porque pará, dale ¿qué es lo que disecan? y en el medio te encontrás nueces y almendras bueno, eso... eso va ¿va con pescado disecado? no, va con la cerveza jajajajajaja paramos de encontrar este tipo de pescados, calamares todo tipo de bichitos pero claro, o sea, la mayor parte de la comida en Japón es a base de pescado no, no más bichitos 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 jajajajaja cadito claramente ¿qué es eso? nooo pues ya me da miedo porque tiene una calavera o sea ¿qué... es... eso? se me encantaría sentir por lo menos la mitad de las cosas que vemos en nuestra webpage ¡por Dios! es... que es algo raro, ¿no es cierto? Esa es piel disecada, ¿qué es? Pero lo más loco es esto, al lado de... Claro, unas paletas Che, el sake de Hachiko Mirá, vamos Hachiko Hachiko es una eminencia en Japón No, si querés comprarte un sake ¿Te querés dar un sake? Gente, eso es alcohol puro O sea, es alcohol etílico Eso es lo que toman acá en Japón ¿Os parece agua? Sí, pero... Tomatela como agua y así vas a quedar Esta es la parte que más le gusta a Ale Claramente Es la parte que más me llama la atención Porque no puedo creer el caballito blanco en una presentación de plástico Y sale unos 25 dólares, por ejemplo, ese botellón Pero me sorprende la presentación en plástico O sea, nunca había visto los whiskies presentados de esta manera Pero acá en Japón, me gusta Y menos por esa cantidad, ¿no? Por esa cantidad y la marca Que... Sí Todo en vidrio, ¿no? Sorprende No, ese tiene 4 litros El de ahí abajo No, no, no Eso... Eso es terrible Llevármelo en el avión, ¿eh? En la mochila Métételo en la mochila y... Terrible Llevamos un whiskies para acá ¿Quieres sorprenderte con algo? A ver... ¿Qué encontraste? ¿Qué es eso? La carne de vaca Ah, no, no La carne de vaca Ah, no, no La carne de vaca Ah, no, no La carne de vaca ¿Y eso? Desde esta punta Hasta allá Es todo cerveza No tienen leche, ¿eh? Pero cerveza Cerveza tiene de todas las marcas Presentaciones Mirá las Heineken Como tienen El bolsito ahí De Heineken De Heineken Llegamos a la parte de los vinos Nuestro juego siempre es encontrar Si hay alguna marca que sea argentina Algún Malbec Algún municipio argentino Así que siempre nos pasamos un buen rato Mirando toda la góndola Porque al principio Pasaba de que No existía el vino argentino Acá en Japón Y después nos empezamos a encontrar En algunas marcas muy puntuales Hay mucho vino chileno Hay mucho chileno Mucho Mucho español De Francia Acá hay un Malbec A ver... Si, Nicolás Catera ¿De dónde es? Mendoza ¿En serio? Jejeje Encontré rapidísimo Lo encontré esta vez ¿Cuánto sale? 1680 No, 15 dólares Con grito Lo vamos a probar No, 14 dólares Lo vamos a probar Pero, en nuestro juego es encontrarlo Nada más No, 15 dólares Vámonos 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 te las podes servir vos mismos y cuando están congeladas las ponen en los bolsitos están 100 yenes son 90 centavos de duela así que está barato pescado partido en medio esto lo ponen en el horno y lo cocinan, no sé, en 10 minutos te hacen el pescado y tenes todo tipo de pescado ya fileteado, fileteado no está entero pero cortado por la mitad tenes este después tenes estos así embasados al vacío tiene una hoja decorativa embasados al vacío tenes estos esto por ejemplo te sale 1 dólar con 80 más o menos son 3 o 5 pescaditos después tenes estos después tenes también los que están condimentados este ya viene con aderezas así que ya lo tenes todo condimentadito y y y y y y y y 3 dólares con 50 más o menos para acá eso es muy barato la sandía y esta grandota vale wow como unos 26 dólares más o menos wow carísimo esa sandía muy cara la versión mini sandía vale 4 dólares por 50 la fruta en general la fruta en general es caro la fruta en general es caro las frutas son pequeñas mandarinas unas chicas salen más o menos 4 dólares por 50 7 mandarinas así que es cara la fruta nosotras es algo que estamos usando bastante porque nos resulta muy caro y la verdad que no estamos comprando y tenemos una de destapadores muy particulares destapadores en forma de peli acá eh al lado de los al lado de los títeres abajo abajo de los títeres tenemos los destapadores o sea wow me gusta eh que estas haciendo? estoy practicando para tocar la batería en la lápiz por un par de monedas esto es lo mejor de Japón poder tocar todo acá tenemos todas las zonas del para no todas las zonas del medio de fuego te muestran más o menos lo que tienes en pantalla te muestran una pasita de que esto es el pacman acá puedes jugar al galaxia no sé si te acuerdan y acá por ejemplo puedes jugar al pacman esto es genial me encanta comprarle uno de cada jueguito ojo que te voy a poner con un títeres te voy a poner con un títeres te voy a poner con un títeres vamos a la sección en una sección en una sección bueno 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 o sea pasamos de los che y estos nooo nooo son en los zarpados estos japoneses nooo lo más gracioso de todo esto es que están en la parte de juguetería digamos claro o sea acá tenemos los juguetes y acá tenemos estos disfraces un poco polémicos te gustabamos el cangrejito o este? qué opinan? Pikachu o el cangrejito? que no sé cómo se llama? es muy divertido la verdad que te puedes pasar un día entero en este supermercado para ahora después tienes a las conejitas también o sea en la misma sección de Pikachu sección conejitas esta fue nuestra experiencia en el supermercado de Japón así terminados esperamos que les haya gustado este vídeo si les gustó el vídeo mató el pulpo si les gustó el vídeo denle a like suscríbanse 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 a este canal por favor y bueno comenten qué les pareció más extraño más loco o sea más extraño que esto no sé no sé qué puede parecer pero bueno déjenos sus comentarios y bueno nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 esa fue toda nuestra experiencia en los supermercados en Japón en los supermercados en Japón esperamos que les haya gustado nuestro vídeo si les gustó denle a like suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el plano comenten comenten déjennos un comentario por favor y bueno nos está costando mucho hacer el final así que nos vemos en el siguiente vídeo chau